Todos aquellos que siguen empeñados en desconfiar del gobierno cubano han recibido un tapabocas enorme con la alegría de que el COVID-19 es un virus proletario que solo ataca en fiestas populares y toques de santos, pero nunca en colas y tumultos para intentar comprar alimentos, aseo y medicamentos. El precursor de la indisciplina revolucionaria fue el comandante Apilón, que al ser impedido de entrar a un desfile de carnaval habanero porque el carro que usaba no era convertible, acudió a un taller privado de entonces y pidió le cortaran el techo. El carro no era suyo ni la cabeza de un conajo, pero lo importante era arrollar con los alacranes y los guarracheros de regla. Justo ahora, cuando más disciplina necesita la revolución, llega un virus hecho en China y establece una clara distinción entre los cubanos que aguardan pacientemente su turno en las colas o viajan en guaguas sin las debidas medidas de protección, y aquellos aprovechados que, viendo a la policía inmersa en cuidar a la salud del pueblo, se dedican al rico reggaetón y los cantos aurichas, que también deben ser revolucionarios porque han abandonado a sus hijos mafiesteros. Ya sabemos que la insularidad es un factor en contra de la expansión de la pandemia, siempre que se acompañe de medidas efectivas que eleven el nivel inmunológico de personas con factores de riesgos, que son las cosas que han hecho en Taiwán, Nueva Zelanda y en Cuba. Pero sabiendo que el COVID-19 puede ser un arma formidable de la revolución para vigilar la rumba, no tardará el Ministerio del Interior en incorporarla a su arsenal biológico para ir identificando a los irresponsables que prefieren bailar arriesgando la salud de todos y ya se encargarán los CDR, la FMC, la CTC y demás ONGs al servicio del tardocastrismo de señalar a los culpables en cada cuadra, barrio y centro de trabajo. Pero Cuba no debe ignorar que la extraña preferencia del virus por las fiestas y su ausencia en colas y tumultos públicos no sea más que una deformación pequeño-burguesa de su espíritu maoísta y aparezca solo en Bembes y Fetekunes, sabiendo de qué lado está el billete. La pasión comunista de la epidemia puede escalar y una vez enferme a los jodedores de base, viaje a las alturas y se meta en las piscinas y tubos del aire acondicionado de las mansiones de la Mayimbada. Ya sabemos que la Guara Verde Oliva y Enguayaberada es alérgica a las fiestas y está obsesionada en ser como el Che. Pero ese rechazo del virus a los pobres puede convertirlo en agente del imperialismo, como el dengue y aquella fiebre porcina africana, y peor aún, pueden capricharse con las verbenas de farándula del cangrejo y asociados y darse de alta en los registros de direcciones de Siboney, Atabey, La Coronela, Coli y Miramar y otros barrios donde hay sol bueno y mar de espuma, y donde descansan los cuadros de la revolución, fatigados por la ardua tarea de construir el socialismo. Cuba está urgida de una reacción del buro político del Partido Comunista que lance a la consigna ni una fiesta más, y una clara advertencia contra todos aquellos que favorezcan rebrotes de COVID-19 porque el enemigo acecha sin saber que los pobres están inmunizados por esas colas para todo, que además son espacio y tiempo de fraternidad revolucionaria. Caballero, sacaron pollen ahí estarán. Mi cuñada me dijo que en Bolondrón hay en Alapril. Un ambieco ahí tiene carne de res, pero es candela. El dólar está a 1,32. Los de esta gente ya es a la cara. Y así hasta que derroten al imperialismo yanqui o que mueran afónicos gritando con COVID o sin COVID ¡Trum! ¡No come aquí!